ese talento que tiene. Esa chispa de un ratón que fue incluso llamada en su momento con Juan Carlos Osorio, con Pompilio, su auxiliar para participar en la Copa Oro. Estaba con Necaxa brillando, se lo llevaron a los guerreros y ahora lo trajo el Atlas. Atención con cuero que roba el balón y puede ser el tercero para el Atlas. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlas! ¡Gol! ¡Mauricio Cuero que se escapa! ¡Llega el colombiano! Y al minuto 86, pone el 3 a 2. Lo está ganando el Zorro en la cancha del Toluca.